Y de son ocho los proyectos presentados por empresas ferroviares de transporte para operar las rutas de pasajeros que propuso el gobierno federal luego de la publicación del decreto para regresar ese modelo de transporte. Vamos a los detalles. Grupo México busca la concesión de seis de las nuevas rutas de tren de pasajeros propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, existe interés de las principales empresas concesionarias de servicios de carga para participar en el proceso de implementación de estas nuevas rutas de pasajeros. La filial Ferromex busca, entre otras, la ruta México-Querétaro-León-Aguascalientes, mientras que Ferro Sur propone la ruta Aifa-Pachuca y México-Veracruz-Coatzacoalcos. La estadounidense Kansas City Southern propuso hacerse cargo de las líneas México-Querétaro y otra que comprende el recorrido Querétaro-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo. Actualmente existe el servicio de tren para pasajeros en 1.858 kilómetros, contando proyectos como el Tren Maya, el Tren Interurbano, el Insurgente y rutas turísticas. El secretario explicó que la ampliación del tren suburbano, que conectará Buena Vista con el Aifa, tiene un 48% de avance y quedará concluido en julio de este año.